hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal feliz día tengan todos ustedes bueno pues yo estoy muy contenta de compartirles las ofertas que vamos a tener esta semana en la tienda de walgreens déjenme les digo la fecha estas ofertas comenzaron el día 4 de octubre y van a terminar el día 10 de octubre también espero que ustedes tengan sus cupones de porcentaje el día que fue el día jueves me parece que es cuando les hice un vídeo dejándoles saber que nos habían puesto cupones de porcentajes si usted no los mandó en esas fechas que yo les dejé saber probablemente para el día de hoy ya no estén vigentes pero estén al pendiente ya que les trataré de preparar un vídeo específicamente de cómo utilizar esos cupones este si no ha visto el orden de las que usted lo tiene que utilizar trate de verlo pero bueno por el momento vámonos a ver las ofertas que tenemos en walgreens se las voy a estar dando individualmente y luego en el otro vídeo les voy a compartir cómo las pueden ustedes unir para sacarle mayor provecho así es que bueno vámonos dentro de la tienda vamos a comenzar aquí con esta oferta básicamente esta oferta va a estar por todo el mes hasta terminar el 31 de octubre y es aquí en los productos para afeitar estos del chic dice compra la cantidad de dos productos y le van a dar lo que son 2000 en puntos no me ubico muy bien porque nos cambiaron las etiquetas un poquito ya pero bueno estos están al precio de 1.99 como ustedes pueden apreciar si usted compra la cantidad de dos de ellos se nos hace un total de 3.98 en los dos lamentablemente no hay cupones para estos productos a veces tienen unos pilis unos cuponcitos pegados si tienen ustedes en su tienda los pueden utilizar pero el momento creo que no hay cupones para ellos va a pagar la cantidad de esos por esos productos de 3.98 pero va a recibir dos dólares en puntos haciendo los productos 1.98 o 99 centavos cada uno aquí para esto usted puede pagar con puntos y recibir puntos en esta compra y puede comprar si usted quiere cuatro y recibir cuatro mil en punto otra oferta que si usted no me conoce va a saber que siempre les digo que me encanta es aquí en los productos estos del nice siempre también entran esas del complete home dice compra dos perdón compra una y dos de ellas son gratis el precio es de 2.79 básicamente va a agarrar tres productos solamente va a pagar por uno si lo divide entre las tres pues nos quedan a 93 centavos estos productos otra oferta es aquí en la coca-cola están incluidos varios productos está la coca-cola el spray el 7 up también como siempre les he hecho la mejor promoción que tiene web es cuando nos ponen aquí este precio a 3 99 perdón 3 por 9 99 si lo divide entre los productos pues básicamente le quedan a 3 33 cada uno si es que les interesa si tienen algunos puntos o algo pues lo pueden combinar aquí con los cupones de porcentaje pues obviamente les quedaría mucho mejor estos productos otra oferta que me encanta es en estos productos están incluidos los productos del purex estos las bolitas también están incluidos los purex cristo que los tienen por acá la caloría esos purex cristo y los purex normales donde están donde están el jabón donde está donde está el jabón y aquí está ahí está ok entonces vamos a agarrar uno de cada de los productos que les mostré esto es lo especial dice de esta manera 3 por 6 dólares no nos están regresando nada pero la oferta se pone este buena aquí en estos productos vamos a agarrar 3 uno de esos uno de esos y uno de esos que está ahí arriba tres productos para ellos tenemos cupones para la botella esta tenemos un cupón de 50 centavos estos cupones vencen el día 4 o sea de domingo por si usted quiere aprovechar la oferta solamente es válida el día domingo utilizar cupón de 50 centavos que salió en el libro de él déjeme revisar por aquí en el richard minat 9 20 utilizo cupón de un dólar de 50 centavos para ese producto perdón para los productos que tenemos allá del purex cristo tenemos cupón de 50 centavos también utilizamos ese cupón y para las bolitas esas de ahí tenemos el cupón de un dólar de descuento bueno después de utilizar todos los cupones estos productos nos quedan por 4 dólares divididos entre los tres nos quedan a un dólar con 33 centavos cada producto la cosa se pone mejor a cabo de revisar la aplicación de bote y tiene un reembolso de 50 centavos para el producto de líquido así es que pues ahí nos queda mucho más económicos estos productos para que los a otra oferta sería aquí en los productos está incluido el o y el es nuevo les muestro el anuncio de esos productos nuevamente esta semana nos los pusieron en especial que nos dice compra uno y un producto le queda gratis el más económico que yo encontré de los que están incluidos sería pues este de 5 29 ahí si compramos uno lamentablemente no creo que cupón para esos productos sería pues nada más dividirlo entre dos y nos quedan a 2 64 cada uno pues obviamente puede utilizar puntos aquí otra oferta es aquí en los productos estos de low beauty en planet miren esas botellas aquí nada más hay una pero nos conviene pues agarrar más de estas ya que están en la misma oferta sigue la oferta esta dice que hasta el 31 van a estar a compra dos y el tercero es gratis vamos a agarrar tres botellas aquí tres botellas de shampoo vamos a cobrarlas a 8 49 dos de ellas nada más porque la otra es gratis recuerden entonces ahí en dos de ellas se nos hace un total de 16 dólares con 98 centavos para eso vamos a utilizar este cupón que salió en el libro de el smart source de el 9 27 utilizamos este cupón y nos va a dar un producto gratis y se compra uno y uno gratis nos va a quitar ese cupón 8 49 después de utilizar ese cupón nos toca pagar la cantidad de 8 49 si nosotros lo dividimos entre los dos nos queda cada uno porque como por 4 y algo creo pero esta oferta la pueden combinar con un cupón de porcentaje se los voy a tratar de meter en una oferta con un cupón de porcentaje y pues les van a quedar mucho mejor los productos o que quedan a 4 24 sin utilizar ningún cupón de porcentaje ok por si quiere apuntar esa oferta por ahí entre sus notas bueno ya que estamos aquí por el área del shampoo también les voy a presentar la oferta del pantene básicamente la misma todo el cuidado del cabello sigue en esta misma promoción de compra dos y el tercer producto es gratis aquí está anunciado pueden ver que el precio de los productos es de 3 dólares perdón de 4 79 ok vamos a comprar lo que son o agarrar tres productos y solamente vamos a pagar por 2 4 79 más 4 79 se nos hace un total de 9 58 en esos productos para esos tenemos este cupón que recibimos en el libro del png me parece que también el cupón está digital si usted no lo ha utilizado puede que lo tenga digitalmente también después de utilizar este cupón de 5 dólares lo que le tocaría pagar por el shampoo son 458 divididos entre tres productos nos queda cada uno por un dólar con 52 centavos y puede pagarlo con puntos también estas ofertas como les digo todas si tienen cupones de porcentajes o cupones que le descuentan algo todas estas ofertas le van a quedar mucho mejor a mí me gusta siempre presentárselas individualmente para por ejemplo si usted le interesa el shampoo arme una oferta con shampoo si le interesa no sea el otro shampoo que les mostré armar una oferta dependiendo de las cosas que ustedes necesiten obviamente en casa otra oferta que les quiero compartir es aquí en los productos estos del home esta semana igual no tenemos muy buenas ofertas en productos buenos y como estos desmaquillantes y todos sus productos no están muy buenas las ofertas pero déjenme les comparto por aquí estos productos van a estar en oferta con un 40 por ciento de descuento ahí está no nos está regresando nada nada más tienen un 40 por ciento de descuento los productos lo más económico que yo encontré aquí en la tienda donde estoy serían estas toallitas desmaquillantes del home que están a 5 99 entonces con el 40 por ciento de descuento esos productos nos quedan a 3 59 vamos a comprar dos de estas toallitas y ahí se nos hace un total en esas dos de la cantidad de déjenme ver por aquí 7 18 que 7 18 en las dos aquí por esos productos vamos a utilizar un cupón que es este que tenemos aquí este cupón salió este fin de semana en el libro del smart source que es el 10 4 después de utilizar este cupón pagamos por estos productos la cantidad de 4 18 divididos entre dos nos quedan a 2 dólares con 9 centavos cada uno que igual no es el mejor precio pero recuerden los hay que sacarle provecho a los porcentajes que tenemos este en nuestra aplicación espero que ustedes los hayan mandado como les dije ya que les dejé saber ese en un vídeo bueno ya que estamos aquí por el área de los rastrillos les voy a compartir esta oferta estos productos es igual una promoción que básicamente va a estar por todo el mes no lo anuncian aquí no lo anuncian en el circular también aquí está compra uno no nos queda mitad de precio cuando compramos la cantidad de dos vamos a recibir lo que son dos mil en puntos que son dos dólares aquí para eso los más económicos que hay en la tienda son estos de 679 vamos a comprar dos paquetitos de esos uno lo va a pagar a 679 el otro como nos está quedando a mitad de precio nos queda por el precio de 339 en dos de ellos se nos hace un total de 10 dólares con 18 centavos para esos vamos a recibir o recibimos unos cupones súper buenos de 3 dólares de descuento vamos a utilizar dos cupones de estos estos cupones se recibieron en el libro del smart source 9 perdón 10 4 después de utilizar dos cupones de esos se rebaja la cantidad de 6 dólares lo que le toca pagar es la cantidad de 4 18 y si usted lo puede pagar con puntos pero va a recibir lo que son dos dólares en puntos así es que la oferta nos queda por 2 18 divididos entre dos nos quedan por un dólar con 9 centavos traten de revisar la aplicación divota no me acuerdo a veces ponen reembolsos para estos productos no me verifique no verifique antes de este compartirles el vídeo otra oferta que les voy a compartir es aquí en los productos estos ya tiene tiempo que aquí nos surten lo que es la toalla nada más hay lo que es el papel higiénico del escat está incluido el papel higiénico y también los kleenex de la marca kleenex ahí está valga la redundancia esos productos verdad están en la oferta bueno básicamente tienen el precio de 5 dólares siempre tienen el precio de 5 dólares esos productos pero uy en el librito de wallings este tenemos unos cupones de 1 dólar y 25 centavos recuerden que estos cupones del libro de wallings le aplican a los productos que lleven su transacción si usted lleva 4 pues le van a aplicar 4 veces este cupón de 1 dólar y 25 centavos solamente se lo muestra al cajero una vez y él le va a aplicar el descuento solito y entonces le quedarían los paquetes por 3 dólares con 75 centavos si usted busca en la página de scatprint.com específicamente para el cómo se llama papel higiénico tienen un cupón que es de 50 centavos déjenme ver si encuentro la fotografía para mostrárselo aquí está es un cupón de 50 centavos después de utilizarlo pues el producto nos quedaría por a 3 21 3 25 pero para imprimir ese cupón solamente se puede desde una computadora quiero compartir es aquí en los cereales estos tenemos la oferta del cereal de el general meals están al precio de un dólar con 99 centavos aquí para esta oferta se van a necesitar de comprar la cantidad de dos de ellos para eso tenemos un cupón me parece que digital también y debo de tener un cupón por aquí entre mis cosas si este cupón salió en el libro de él smart source a 9 27 cupón de un dólar que puede utilizar para estos productos después de utilizar el cupón de un dólar lo que le tocaría a usted a pagar por el cereal en la cantidad de 2 98 si lo dividimos nos quedan a 1 49 cada producto pero la cosa no termina ahí porque para los productos de estos si usted utiliza lo que es la aplicación de saving star saving star tiene un reembolso de un dólar en la compra de 2 después de hacer nuestro reembolso con saving star los productos nos quedan a 1 98 o 99 centavos por cada producto mire y así se ven los cupones de él del papel no se los había mostrado si los traía este impresos por aquí así se ven los cupones del papel pero una oferta que quizás no sea la mejor es aquí en los productos estos del blue diamond esos productos están en oferta esta semana a 2 por 5 50 tenemos cupón de 1 50 en la compra 2 y nos quedan a 2 por 4 o a 2 dólares cada producto un producto que también tenemos en especial en esta semana para mí no creo que es el mejor precio pero usted sabe de mí siempre me gusta compartirles por si a lo mejor para usted si es un buen precio es en los productos del perfil estos productos están a 4 99 nos dice que hay cupón de 2 dólares para esos productos y nos quedan al precio de 2 99 obviamente puede utilizar puntos si usted gusta pero lamentablemente no estaría ganando pues nada de puntos en esta oferta una oferta es aquí en los productos estos sigue la oferta todo por todo el mes igual hasta 31 también de octubre esos productos lamentablemente aquí en la tienda donde yo vengo siempre están más caros 5 99 pero hay unas tiendas que los tienen como por 4 4 y algo 4 45 4 49 me parece bueno le voy a dar la matemática con el precio que tengo yo los productos están a comprar uno y una mitad de precio entonces uno se paga el precio de 5 99 el otro no lo pagamos a 2 99 en juntando dos productos se me hace un total de 8 98 busque porque hay unos cupones para imprimir en de 2 dólares en cupones puntocom si usted no tiene los cupones esos están en el libro del smart source 9 27 también cupones de 2 dólares después de utilizarlos pagamos por estos productos 4 98 divididos entre dos nos quedan por 2 49 cada uno no es el mejor precio pero igual les comparto pues la oferta también y bueno mis amigos pues con esta oferta me despido estén al pendiente del otro vídeo que les va a salir sobre cómo juntarse su cupones de porcentaje si ustedes tienen el orden que los van a poder utilizar así es que estén al pendientes del canal también por más vídeos que van a salirles que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós